Bueno, entonces estamos en Las Vegas, Nevada, Centro Artesanal San Juan, muy grande, muy completo, Nevada, 3 de marzo del año 2020, soy de Guadalajara. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de sacar a este cuate? Como preguntas a lo que venía, o sea, por lo que realmente... Si usted quiera hablar mientras él está ahí, hable. Pues, no preguntas así específicamente, ahorita ya dentro de todo. ¿Qué esperas cambiar hoy? ¿Qué espero cambiar? Bueno, tengo muchas cosas entre ellas. Es más que nada mi actitud hacia la vida, el coraje que tengo contra la vida. ¿Cómo le parece? ¿La vida qué culpa tiene? Usted es una mar de las millones y millones que han nacido en este planeta, y ya usted tiene coraje contra la vida. Sí. ¿Qué nada le ha hecho a usted? ¿En qué te ha tratado más la vida que le tienes coraje? ¿Estás ciega? No. ¿Estás sorda? No. ¿Estás muda? No. ¿No puede mover los brazos? Sí puedo. ¿No puede caminar? Sí puedo. ¿No tiene techo donde dormir? Sí tengo. ¿Entonces en qué la trato más la vida que usted le tiene coraje? Pues en nada, precisamente por eso, porque no sé por qué siento eso. Y no nada más con la vida, también conmigo. ¿Contra la vida y conmigo? Ajá. Y vuelvo y hago la misma pregunta. ¿Qué le ha hecho amigo a usted para que usted esté enojada conmigo? No me ha hecho nada amigo. Exacto. Usted se está enojando sin razón con la vida y conmigo. ¿Qué más quiere cambiar o retirar hoy? Ah, culpa. Tengo mucha culpa. Siento que no debería de tenerla, pero la siento. O sea, no hay yo razón en el por qué, pero siento que hay muchas cosas que han pasado por mis acciones. Mucho miedo a la soledad. ¿Con quién vives? Yo vivo sola ahorita. Estoy separada de él. Vivo sola. Estoy separada de... ¿Nombre? ¿Él? Sí. Pedro Hernández. Pedro. ¿Por qué te separaste, Pedro? No sé. Porque no lo aguantaba. No aguantaba a ese cuate. No me gustaba cómo era. O cómo es. No me gusta cómo es. ¿Y cuánto estuvieron ustedes juntos? Casi 20 años. Ya son un par de hermanos. ¿Hemos estado juntos? Me separé cuando teníamos 20 años casi de casados y ahorita llevamos casi 10 años en una lucha de que si volvemos o no volvemos. ¿Tienen hijos? Sí, dos. Ah, ya ustedes están unidos de por vida. Ya ustedes están unidos de por vida. Está bien que no verme en la misma cama, pero son abuelos de los futuros nietos. Sí. Y son padres de los hijos, o sea que ya ustedes son inseparables. Son el futuro par de abuelitos de los nietos. Ya, ya somos abuelos de los nietos. ¿Ah? Ya somos abuelos de los nietos. Ah, tú imagínese. Imagínese. Ya ni siquiera futuros. Ya somos. Ya son abuelitos de los nietos. Sí. O sea, ahí ya no hay nada que hacer. Ya de este cuate no te separas. Tengo un zumbido en mi cabeza que tengo ya casi para 6, 7 meses. Que no se va. A toda hora lo tengo ahí. ¿Le explicaste al médico? No, nunca he hablado con él de eso. Porque al médico lo que es del médico y al brujo lo que es del brujo decía Jesús. Nunca le he dicho de ese zumbido. Y no le he dicho al médico. Pasa que cuando yo fui al doctor y le quería decir de eso, se tornó la conversación diferente porque me dieron un cuestionario a que llenara porque yo fui a un examen físico y yo lo llené de acuerdo a como yo consideraba que me sentía. Y la enfermera se metió y alarmó al doctor y le dijo que yo estaba, que si se había fijado todo lo que yo había puesto en la hoja. Y el doctor dijo que porque si yo estaba en tratamiento de antidepresivos, porque estaba tan deprimida. Entonces me mandó con el psiquiatra. Pero yo no quiero ir al psiquiatra. Y por esa razón se me olvidó hablarle de esa dolor en la cabeza. Listo. Seis. ¿Qué más quiere cambiar o retirar? Yo creo que eso es ahorita lo primordial. Cambiar, quiero entender, aceptar mi relación con él. Porque él se ha portado muy bien conmigo. Pero hubo cosas que él hizo que yo no puedo perdonar. ¿No puede? ¿Quién dijo que no podía? O no quiero. Ah, eso sí es distinto. Pero que poder puede. ¿En serio que le digas tu problema con tu estómago? ¿Quién ha muerto que te haya querido? ¿Abuela, abuelo? Pues mis abuelitos, los dos me querían por parte de mi mamá. Creo que ellos sí me querían, mis abuelos por parte de mi papá no. ¿Cómo llaman? Josefina Cruz. Y mi abuelo está en aislado, Hernández. ¿Y mi abuela? Mi abuelo está en aislado. Mi abuela Josefina. Está en aislado. Listo. Mi papá también la quiso mucho. La quería como nadie. Sí, su papá de él me quería mucho y él también murió. Murió mi suegro. ¿Cómo se llama? Félix. Félix. Hernández. Listo. Entonces vamos a comenzar a ver qué sale. Pedro, que se nos vaya para afuera a leer y a tomar café, que en pronto esta muchacha se nos bloquea y Pedro está aquí. Ok. Y hacemos un corte en el video. Ok. Cierra los ojos, que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y recuerdos. Quiero que pienses en cualquier momento de tu vida. Algo que te marcó. Puede ser un coraje. Puede ser un momento con Pedro. Puede ser cuando eras niña. O puede ser un bosque. Y yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así. Y quiero que me digas eso que imaginas. Uno. Dos. Tres. Si era de día o de noche. ¿Con quién estabas? Cuatro. Cuatro. En la escuela. Estoy en la escuela. Me hacen mucha burla los niños de ahí, de mi salón. ¿Qué te dicen? No me quieren, me hacen maldades, me ponen cosas en la silla. Me dicen que estoy fea. Qué interesante que diez niños se interesan por una niña. Qué interesante que hay diez niños dispuestos, entre comillas, a perder el tiempo pendiente de una niña. Y yo pregunto, si será que esos diez niños están perdiendo tiempo. Si a esa niña no les interesara, se iban a jugar pelota. O a jugar otra cosa. O a jugar otra cosa. No. Quieren jugar con esa niña. Como decimos en Colombia, le están tirando los perros. Los perros quieren llamar la atención de la niña. Allí hay tres opciones. Una. Lidia, la invisible, la transparente, la ignorada, la que ninguno de sus compañeritos tiene en cuenta. Es que ni se han dado cuenta si existe. Dos. Lidia, la mala vibra, la mala onda. La mala energía. La ven y quieren mirar para otro lado. La ven y quieren alejarse de ella. Como repelente, como mal aliento. Y opción tres. La ven y todos quieren jugarle. Todos quieren llamar la atención. Todos quieren tener algo con esa niña. De esas tres opciones, ¿cuál prefieres? Yo quiero que ellos jueguen conmigo. Eso están haciendo. Pero no pierdas de vista que son niños. Y tú sabes que los niños son así como... como fuertes, como bruscos, como machotes, como panchuvilla. Yo me salvo de la escuela. No me gusta estar ahí. Me voy todo el tiempo de clases. Mi mamá no sabe que me voy de la escuela. ¿Y para dónde te vas? Contame. Yo me voy a una iglesia. Y ahí me quedo. ¿Y qué te pone a hacer en esa iglesia tanto rato? Me llevo todos los milagritos. Ahí tienen unas cositas de metal. Y yo me los llevo porque pienso que son adornos. Y es que son adornos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué haces con ellos? No sé qué hago. Me los llevo a la casa y luego los regreso. Ahí vuelves y los pones ahí en la iglesia. Ah, pues ahí te tienes poniendo, quitando, poniendo, quitando. Pero no aprendes nada. ¿Qué vas a aprender? Mientras tus compañeritos están recibiendo conocimiento. Tú estás haciendo... ¿Qué hay? Perder el tiempo. Mi mamá nunca se dio cuenta que me fui de la escuela. Todos los días. Ah, es que la que perdió fue usted. Su mamá no. Su mamá le estaba dando la escuela. Su mamá la matriculó en la escuela. Pero ahí en adelante la que tenía que recibir el conocimiento era usted. Su mamá acaso pierde. Ella sí quisiera que su hija tenga mucho conocimiento, que aprenda bastante. Pero ella no puede estar como un policía siguiendo a la niña hasta la escuela. No podía. Mi mamá trabajaba mucho. Imagínate. ¿Y quería ver a su niña profesional? Sí. Ella esperó mucho de mí. Pero todavía te puedes perdonar. Todavía puedes jugar otra vez con esos niños en la escuela. ¿Perdonas a esos niños porque no saben jugar? ¿Porque son muy bruscos? Sí. Pero mira el lado bueno, el lado bonito. Querían jugar contigo. ¿Cuántas niñas por ahí como transparentes, como imposibles, ignoradas? En cambio tú, había más de diez muchachitos que estaban pendientes de ti. Más de diez cuates. ¿Todos los perdonas? Sí. Todos perdónalos. Y en ese espacio que queda libre, coloca cosas lindas, bonitas, felices, positivas. Puede ser un bosque, un arco iris, una muñeca grande, imaginaría bien bonita. Mi muñeca que tenía. Yo tenía una muñeca bien grande, estaba de mi tamaño. Entonces colócala. Y ahora con esa muñeca en tu corazón, ve profunda a otro momento en el que te hayas sentido mal. Cuando mi papá se fue y nos dejó a todos y no nos dijo que se iba. Nos abandonó. Y yo tuve que dejar la escuela por trabajar. No, yo quiero entender eso. Quiero hablar con Francisco a ver qué fue lo que pasó. Permítele que se exprese a través de tu mente y quiero hablar con él. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Francisco, buenos días. ¿Tú eres el papá de Lidia? Sí. Ella me dijo que tú los habías abandonado. ¿Eso es cierto? Sí. ¿Cómo que sí? Yo me fui. ¿Pero te fuiste a trabajar lejos? No, sí, me fui lejos, pero no, nunca los, nunca les di dinero. Increíble, no lo creo. ¿Por qué hiciste eso con esos angelitos? Yo me quería ir de ahí. Sí, pero es que son tus hijos. Pero no los quería. ¿Cuántos tuviste? Seis. No, eso no es cierto, no le creo. Está bien que tenga la primera o el primero y no lo quiere. Y entonces arrancó para el segundo. Pero ya en el segundo sí tienes que saber si los quiere o no. Entonces, ¿para qué encargo más? Seis. Media docena. O usted me está diciendo mentiras. O eso no es cierto lo que usted me está diciendo. ¿Cómo es que abandonas seis angelitos? Todos hijos tuyos. Todos descendientes de tu mamá. ¿Llevan los genes de tu mamá, Francisco? Sí, pero yo le dije a ella que se cuidara y no se cuidó. Yo le di pastillas y las tiró. No, ¿cómo así? El que tenía que cuidar era usted, ¿eh? Usted no sabía que metiendo ese gusanito en esa rayita quedaba en embarazo. ¿Usted no sabía eso? Sí. Entonces, ¿por qué no lo metió doblado? Vea, cuando yo estoy regando las plantas con la manguera, y supongamos que la manguera no tiene ese pitorro que venden para uno manejar la manguera, la llave. ¿Qué hace uno para cerrar el agua? Dobla la manguera, la dobla y deja de salir el agua. ¿Usted por qué no metió ese pajarito doblado ahí en esa rayita? Si lo mete doblado, no pasa nada. No salen espermatozoides. El problema fue suyo. Aurelio, pero es que me duele mucho si lo doblo. El problema es suyo. ¿O no lo meta? Pero si no quieres tener hijos, dóblelo. ¿Es que acaso son marranitos? Son ángeles. Son hijos. Dime la verdad, ¿te fuiste con otra mujer? Sí. Ah, qué interesante. No quiero tener hijos, pero con esa mujer también tuviste relaciones. También metiste ahí la manguerita. Sí. Ah, entonces ¿quién es el que no se cuida? Yo, pero... ¿Pero qué? Eso no tiene pero. Eso es natural. ¿Cómo que natural? O sea que por el hecho de ser mexicano ya tengo derecho a hacer lo que me dé la gana con las mujeres. ¿Quién dijo eso? Con razón los mexicanos tienen fama de machotes, fama de irresponsables, fama de que toman mucho tequila. Con razón. Entonces, ¿le pides perdón a la niña? Sí, perdóname, hija. Lidiasita, ¿lo perdonas por estar metiendo la manguerita por ahí en cuantas rayitas encuentren el camino? Sí. Perdónalo. Y ahora en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito, algo que le guste a la niña. ¿Qué pusiste? Me gustan mucho las flores amarillas. Entonces coloca bastantes flores amarillas. Mucho girasol. Y ahora con esas flores amarillas en tu corazón, en tu mente, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. La vida que llevamos en la casa es un campo de batalla. ¿Y quién gana las batallas? Porque alguien tiene que ganar. Nadie. Todos nos pegamos, nos insultamos, nos golpeamos porque pensamos que eso es normal. En las guerras sí es normal. ¿Para qué va a decir que no? Si usted sabe que es cierto que sí, en las guerras. Pero eso depende si quieres estar en una guerra permanente o quieres firmar la paz. Yo quiero, pero no soy solo yo. Sí, yo sé que hay varios combatientes, pero es cuestión de firmar un armisticio, entrar a diálogos de paz. O como hacían los indios chiroquis, los sius, los navajos, los pieles rojas, fumaban la pipa y la paz. Ustedes aquí pueden darse la mano en señal de la pipa y la paz. También lo pueden hacer. Mi hermano me pegó mucho. Y yo le pegué a mi hermana. Y mi hermana le pegaba al otro. Hay una canción mexicana que dice, Bernabé le pegó a Muchilanga. Muchilanga le pegó a... ¿Usted se la sabe? Sí. Entonces, ¿se la sabe? Cántela. ¿Le hincha los pies? Yo la he ido y me la... Creo que me la sé, pero no sé. No, Bernabé le pegó a Muchilanga. Muchilanga le pegó a Bernabé. Sí. Pero no está bien. Eso no está bien, que Muchilanga le pegue a Bernabé. Yo... aprendí a pelear. Porque yo veía a mi papá como peleaba con mi mamá. Pero le pegaba muy feo y yo... Yo siempre me metí a defenderla. Y mi papá me pegó muchas veces a mí. No por defenderla, sino por error. Se equivocaba. Y me pegaba a mí. Ajá. Y me agarró mucho a odio porque... Él dice que yo cubro a mi mamá. Y con toda razón, como la cubrí... Si eres parte de tu mamá, él es un desconocido. Sí, yo creo que... Él es un espermatozoide. Eso es él. Yo vi a mi mamá llorar mucho. Claro. Mi hermano también está muy afectado. Ajá. Yo hoy me di cuenta que nadie quiere a nadie en este mundo. Te asegura de que nadie quiere a nadie. Usted puede asegurar que Nelson Mandela no quería a esos negritos de Suráfrica. Usted puede asegurar que Jesús no quería a sus hermanos. Usted puede asegurar que Gandhi no quería a la gente de la India. Usted puede asegurar que Gautama Siddhartha Buda no quería a la gente de Nepal. Bueno, yo quiero mucho a mis hermanos. Entonces, ¿por qué dice que nadie quiere a nadie en este mundo y usted está reconociendo que sí? Que usted quiere a sus hermanos. Pero ellos no me quieren a mí. Vea, deme el nombre de uno de ellos. ¿Cómo se llama? Enrique. Quiero hablar con él. Enrique, buenas tardes. Te hago dos preguntas. ¿Tu hermanita Lidia es fea o es linda? Bonita. Dígaselo. Eres muy bonita. ¿Y es inteligente o es tonta? Es muy inteligente. Listo, dígaselo. Y ahora sí te hago la tercera pregunta. ¿La quieres? Sí. Pues dígaselo. Pues ándele. Yo le digo que la quiero, pero yo no me cree. Ah, bueno, ya es cuestión de incrédula. Pero que la quieres, la quieres. Yo la protejo mucho. Listo, dame el nombre de otro hermano tuyo, Enrique. Adriana. Adriana, buenas tardes. Te hago dos preguntas. ¿Tu hermanita Lidia es fea o es linda? Es bonita. Listo. ¿Inteligente o tonta? ¿Inteligente? Y va la tercera pregunta. ¿La quieres? No mucho. Porque parece a mi mamá. Ay, ¿qué tiene que ver tu mamá? Mi mamá la quiere mucho a ella. Ah, entonces la copa se compensa con la otra. Tu mamá la quiere mucho y tú la quieres poco. Ay, ¿compensó? Listo, quiero hablar con tu hermanita. Lidia, ¿dónde está el problema? Si yo veo que te quieren. No sé, yo siempre me sentí rechazada por ellos. Sentí. Sí. Que es muy distinto hasta rechazada. Mucha gente en el casino sienten que van a ganar y apuestan y apuestan y va uno a ver y perdieron todo. Es que no es lo que uno crea. Es lo que es. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambias de parecer? Sí, yo creo que me quieren, mis hermanos. Sí, me quieren. Es evidente, me lo dijeron. Sí, me quieren. Entonces, cambia de parecer. Y ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo. Cuando me fui de la casa, dejé a mi mamá llorando. ¿Por qué te fuiste? Me voy porque ya no quiero vivir ahí. Porque se pelea mucho. Y yo quiero sacar a mi mamá de ahí. Quiero ayudarle a lo que ella sueña. Quiero ganar dinero y dárselo. Entonces, te deseo buena suerte. ¿Y a dónde piensas ir? Voy para los Estados Unidos. ¿Piensas irte por el hueco? ¿Por el río? ¿Por dónde vas a pasar? No, yo tengo mi pasaporte. Entonces, vete. ¿Qué problema hay? Cuando quiera volver, vuelves. Y llamas a tu mamá cada que puedas. Ella está enferma de su corazón. Me duele mucho dejarla así. Pero no puede trabajar. Mi abuelo decía, nadie se muere la víspera. Uno se muere el día que es. No, vayas a trabajar. Vayas a hacer realidad. Eso que usted está soñando. Y cuando quiera volver, vuelve. Y esté llamando a su mamá. Pero despídase de su mamá y váyase. Sí, yo me voy. Y ella se quedó muy triste. Se quedó llorando. Vea, cuando ella vea que tú estás triunfando allá en el norte, a ella se le pasa. ¿Y qué vas a hacer con el inglés? ¿Lo sabes? No sé, pero voy a estudiarlo. Hágalo, pues. Y usted es inteligente y usted lo aprende. Sí. Bueno, despídase de su mamá y váyase. Yo voy a volver, mami. Voy a volver. Y si no vuelvo, me la voy a llevar. Dice que me cuide mucho. Listo, hazle casa a tu mamá y cuídate. ¿La quieres abrazarte, ayudo? Anda, abrázala. Ella piensa que no voy a volver. Pero una cosa es lo que no piensa y otra cosa es lo que es. Es distinto. Yo la quiero mucho, mami. Mucho, mucho. ¿Hasta dónde la quieres? ¿La quieres hasta el cielo o más arriba? Más allá, hasta allá, hasta allá, hasta donde se hacen las estrellas. Listo. Entonces dile que la quiere hasta las estrellas. Que la quiero, mami, donde nacen las estrellas. Muy, muy lejos. Listo. Hasta allá la quiero. Eso, hasta el universo. Y quiero que vuelva a ser mi mamá si vuelvo a nacer. No, tampoco exagere. Porque usted ha tenido las diferentes vidas mamá muy buenas. No, que sea la mamá que ha de ser. Usted ha tenido unas superes mamás en otras existencias. Ha tenido muy buenas. Yo creo que sí. Ah, bueno. Entonces no se comprometa con esta. ¿Qué? Que sea lo que la vida diga. Esa es. Que sea lo que la vida decida. Y vete ya. Que pareces un circo con esa despedida tan larga. Ya me fui. Eso. Ya me fui. A empezar una nueva vida. Y voy a luchar. Y voy a salir. Y voy a salir. Y voy a salir. Dios madre. Ya me fui. Y voy a salir. El origen de ese coraje que antes tenías contra la vida y contigo. Encuentra cuál era la causa. Yo pienso que todo me sale mal, pero no me salen mal las cosas. Yo estoy de acuerdo con ti. Solo que son muy exigentes. Mérmele un poquito al exigente, mérmele. Perfecto no hay nada ni nadie, ni siquiera Dios es perfecto. Yo pienso que era la vida que mis padres nos dieron, pero eso ya pasó. Ya no importa. Estoy de acuerdo contigo, eso ya pasó. Ya no importa. Lo importante es que nadie murió ahí. Ajá. Y estamos juntos otra vez todos. Qué rico. No estamos allá. Logramos unirnos otra vez. Eso. Entonces coloca toda esa energía positiva. Toda esa buena vibra en tu corazón y en tu mente. Entonces ahora con esa buena vibra en tu corazón y en tu mente, ¿retiras ese coraje que antes tenías? Sí. ¿O quieres guardar un poquito de recuerdo? No, no, no quiero nada. Bueno, que cuento el recuerdo. Con una escoba barra toda esa porquería emocional. Sí. Limpie muy bien ese corazón. Y en ese espacio que queda libre, coloca cosas lindas. Puede ser un bosque. Sí, un bosque. Me encanta el bosque a mí. Entonces coloca ese bosque. Y ahora encuentra cuál era la causa de la depresión. Yo me casé muy enamorada. Pero siento que él no me quiere. O es su forma en que lo criaron. No sé por qué. Y yo espero mucho de él. Espero que me demuestre que yo existo en su vida, pero no lo hace. ¿El buen papá? No lo hace. No. Eso, yo voy a preguntar. ¿A quién escogió para tener sus hijos? A mí. ¿A quién escogió para tener sus nietos? A mí. ¿A quién escogió para que lo acompañe en las noches de frío? A mí. Ah, entonces. ¿Quién está equivocada? ¿Lidia o él? Yo. Exacto. Yo no quiero ser así de exigente. También mi hijo me ha dicho que soy muy exigente. ¿Te das cuenta? No quiero ser así. Ah, entonces cambia lo que problema hay. ¿Quién la está obligando a ser así? ¿En algún casino la están obligando a ser así? No. En ningún casino. Entonces cambia eso de una vez. Yo quiero aceptarlo tal cual es, porque él es muy buena persona. Pero tiene errores. Se equivoca. Ah, y es que mi abuelo decía, todo el que tiene boca se equivoca. ¿Y él tiene boca o no? Sí. Ajá. ¿Y usted se equivocaba alguna vez o no? Muchas veces. ¿Y Dios también se equivocó o no? Sí. Entonces. ¿Por qué le exiges perfección a algo que en esta vida no es perfecto, el ser humano? No sé qué hay en él, que yo lo quiero mucho, pero no sé por qué no me gusta que se acerque a mí, no me gusta que me toque. Pero vamos a encontrar cuál fue la causa. Tu mente profunda lo sabe, tu supraconsciencia. Creo yo que su manera de ser con las mujeres es... ¿Le gustan las mujeres? Sí, mucho. Bueno, tú vas. ¡Guau! ¡Guau! Vamos a hacer imaginariamente algo. Pero tranquila que es un imaginativo, es un suponcio, es un supositorio virtual. Vamos a imaginar que te traen noticias. Llegó a la casa y te dice, Lidia, te va a decir la verdad. No te lo quería decir porque no sabía cómo iba a reaccionar. Me gustan los hombres. No, pues yo no quiero nada con él. No. Nada. No, 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 no. Yo no puedo pensar que yo esté con un hombre que le gustan los hombres. Ah, pero estabas con un hombre al que le gustaban las mujeres y me decías hace un momento que tampoco quería estar con él. Pero es que eso lo tengo que ser yo. No cuánta mujer se le atraviesa. Tiene que serme fiel. Tiene que serme fiel, tiene. ¿Y dónde dice eso? ¿Dónde firmó ese documento? En la catedral de Guadalajara tiene ese documento donde diga, yo fulano me comprometo a hacerle fiel. ¿Y dónde dice eso? Usted firmó ese documento. Yo, Lidia, me comprometo a hacerle fiel. ¿Dónde lo firmó? Como así que él no puede mirar mujeres. Tú, usted tampoco puede mirar hombres. Yo le decía, yo era diferente con él porque creía en él. ¿Y es que ya no cree en él? No, porque me ha engañado. Un ejemplo de un engaño, a ver. Pues estaba con otras mujeres cuando estaba conmigo. Y me decía que él nunca podía estar con otra mujer que no fuera yo. Y es mentira. Mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué opina de una mujer casada? Que está solas en una habitación con un hombre que no es su marido. La mujer está acostada en una cama y el hombre le está agarrando una mano. ¿Usted qué opina de esa mujer? Se lo repito, es una mujer casada. Está solas con un hombre en la habitación de un hotel. Ella está acostada en una cama y el hombre le está agarrando una mano. ¿Qué opina de esa mujer? No debería de estar allí ella. Pienso que no está bien. No está haciendo nada malo. Pero no se ve bien. Nadie le va a creer. Perfecto. ¿Sabes quién es esa mujer? Lidia. Si ves lo que son los malos entendidos. Lidia está hoy, en este momento, con un hombre desconocido porque lo acaba de conocer. Está a solas. La puerta está cerrada. Ella está acostada en una cama y ese hombre le está agarrando una mano. Y usted sabe que es cierto. Es diferente. Y explíquele a su marido que eso es diferente. Explíqueselo a él. A ver si le va a creer que usted estaba acostada en una habitación con un hombre desconocido y que él le estaba agarrando la mano. No me va a creer. Y que además él le estaba grabando con una cámara video. Dígame si él le cree. No. Ah, esos son los malos entendidos. ¿Te das cuenta cómo caíste? Sí. Así es. Así son los malos entendidos. Y por malos entendidos, mira cómo se dañó una relación. Que hubiera podido ser bien bonita. Yo pienso que yo me aprovecho de su nobleza. Aproveché que es distinto porque eso va a cambiar a partir de hoy. Es cierto. ¿Para qué lo vamos a negar? Si usted sabe que sí. Me aproveché de su nobleza. Pero ya se ha terminado hoy. O sea, va a seguir aprovechando. No, no quiero. Eso ya. Ya se ha terminado hoy. Siempre me dijeron que éramos una pareja muy bonita y perfecta. ¿Y por qué no lo puedes seguir siendo esos 39 años que te faltan? Vivir disfrutaré los 39. Yo quiero vivir bien. Es la tranquilidad mía. La de él. Entonces hágale. A partir de hoy cambie. Y disfrute los 39 que le faltan. Sí. Sí, yo quiero estar con él. Listo. Entonces ahora que ya tomaste la decisión, vamos a otro punto. ¿Qué más quieres cambiar o retirar hoy, aprovechando que empiezas vida nueva? Tengo muy mala relación con una de mis hermanas y no nos hablamos hace casi tres años. Yo siento que a ella no le importa mi vida y siento que a mí no me importa la de ella. Pero yo la quiero mucho en el fondo. La quiero mucho. Ella me gustó muchas veces y se aprovechó de mí y yo siento que ella no me ha querido nunca. ¿Cómo se llama? Adriana. Adriana, te saludo. Y te hago dos preguntas. ¿Tu hermanita Lidia es fea o es linda? Es bonita. ¿Inteligente o tonta? Siempre dije que era inteligente. Listo. ¿Es mala persona o buena persona? Siempre le dije que era buena persona. ¿Te sientes orgullosa de tu hermanita? Sí. Entonces dígaselo. Tú sabes que yo estoy orgullosa de ti. Pero a veces eres arrogante. Eras. Porque eso también termina hoy, hermanita. Hoy empiezan ustedes dos vida nueva. ¿Qué? 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 Sí. Yo voy a tratar de estar bien con ella. Espero volver a verla pronto. Entonces vamos a otro punto que hoy quieras cambiar o retirar. Yo no quiero cambiar eso, pero quiero entenderlo. Porque yo siento que alguien me dice cómo tengo que ser. Alguien. No puedo oír palabras, pero siento que me manipula alguien. Yo no, yo soy muy controversial. A veces estoy bien, entiendo mucho a las personas, las compadezco y estamos en armonía. Pero ha habido veces que es todo lo contrario. Las juzgo, las culpo, las critico y no me gusta estar con nadie de ellos. Y yo tuve un sueño donde alguien me dijo, tú sabes de dónde venimos. Y venimos por ti. Y se fue. Y no sé qué significó eso. Y siempre tengo eso en mi mente. Pero sé que alguien me está manipulando mi mente. Que a veces tengo coraje con la gente y a veces me siento como que necesitan ayuda de mí. Y quiero ayudarlos. Mira, tú has ido a una habitación de un hospital donde hay una persona enferma en una cama. Esta persona está en estado de coma. Y en la pared hay un instrumento con una pantalla verde y una línea que se mueve. ¿Cómo sabes que esa persona falleció? Cuando la línea se queda quieta y forma una línea parejita. Cuando está derecha la línea falleció la persona. ¿Cómo sabes que está viva? Cuando tú ves que esa línea sube y baja, sube y baja. Cuando tiene altibajos todavía está viva. Pues esa es la vida. La vida tiene altibajos. A veces estamos contentos, a veces estamos tristes. A veces tenemos miedo, a veces estamos valientes, a veces estamos altibajos. Señal de que estamos vivos. Preocúpate cuando esa línea se quede recta. Porque acabas de morir. Entonces, mientras yo tomo café, mira la pantalla que mide la línea de tu vida. Mientras yo tomo café. Y observa si ha tenido altibajos. O si se quedó quieta. Yo tomo café mientras miras la pantalla de tu vida. Tiene mucho altibajos. Esa, ¿estás viva? ¿No te has muerto todavía? Cuando te mueras ahí se va a quedar parejita, parejita. Pues ya para qué, ya estás muerta. Quiero ser una persona noble y no conocer el odio ni el rencor. Y eso, ¿en qué planeta existe? Si aquí venimos los espíritus, es aprender a superar todo eso. Esto es un colegio. Usted está hablando de otro planeta. Saturno o Venus o quién sabe dónde. Pero aquí en la Tierra todo tiene altibajos. Y aquí hay rabias, y aquí hay perdón. Y aquí hay alegría, y aquí hay de todo. Es que este es un planeta con altibajos. ¿Este planeta acaso está muerto? No. ¿Tú aceptas con amor esa vida con altibajos que tienes? Sí. Claro, ¿estás viva? Yo debería ser agradecida. Y lo vas a hacer a partir de hoy, ¿o no? Sí. Pues empieces de ya. De gracias por todo eso que tiene. Gracias que puede ver. Gracias que puede escuchar. Gracias que puede hablar. Gracias que puede abrazar. Gracias que puede caminar. Gracias que tiene un esposo que la quiere. Gracias que tiene... No, es que ¿para qué hago la lista? ¿Quién me cuento a la tarde haciendo la lista? Sí, yo siento que todos mis hermanos también me quieren. Claro. Ahora siento que me quieren. Mis papás están orgullosos todos de mí. Claro. Y yo de ellos. ¿Tú ves qué bonito? Hoy empiezas vida nueva. Hoy empiezas viendo diferentes las cosas. Esos 39 años que te faltan. Va a ser la treintañera más feliz de todas las treintonas. Sí. ¿Hay algo más que quieras cambiar? ¿Hay algo más que quieras cambiar? ¿O consideras que ya estás preparada para regresar y comenzar esos 39? Sí, yo quiero venir. Claro. Entonces, ubícate en ese paisaje de bosque que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar de uno a cinco. Y con cada número vas tomando control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Y abre tus ojos muy felices al llegar a cinco. Ahora sí empezar vida nueva. Uno. Dos. Olvida lo que debas olvidar para el bien de esa vida nueva que comienzas. Los más felices, 39. Y nueve. Tres. Sigue regresando la treintona. Cuatro. Preparada, que va a despertar la más feliz de todas las contentas. Cinco. Despierta. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tiene? Muy a gusto. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Quiero vivir. Y la línea de vida que quieres para esa vida, ¿la quieres derechita, siquietecita? No. ¿O así? Así. Eso, estar viva. Sí. Tengo que aceptar muchas cosas. No, el que tiene que aceptar es Pedro, que usted estuvo con un hombre en la habitación de un hotel, acostado en la cama, y el hombre le estaba agarrando la mano. Ese era el que tiene que aceptar, usted no. Sí. Entonces, te hago la pregunta, que le hago a todas las treintañeras diferentes. ¿Permites compartir la experiencia? Sí. Entonces, vamos a suspender para darte la copia. Bien, otra cosa que quisiera añadir es que en este curso hemos podido observar lo simple, lo sencillo, como decía Alberto, que puede llegar a ser usar este método. Ese es un método que rompe muchos esquemas rígidos y no se mete con cosas muy largas. Llega al grano directamente y se deja el tiempo para trabajar más cosas y entrar más en el alma, aún manteniendo a la persona muy consciente. Seguramente es uno de los métodos más fáciles de aprender y muy eficientes. Así que sí los aconsejo a asistir numerosos en los próximos cursos, el próximo... Bueno, yo no me acuerdo ya la agenda porque hemos cambiado algo en la agenda. ¿Tú te acuerdas algo? Digamos las ciudades. Exactamente. Bueno, vamos a estar en la Ciudad de México este año, en Barcelona, ¿correcto? En Madrid. En Madrid. ¿Y dónde más? Ecuador. Ecuador, Montreal y... Posiblemente Miami. Posiblemente Miami. Y Medellín, Colombia. Consulten la agenda y personal de contacto para separar su grupo en el sitio aureliomejía.com y pueden ver los videos de muchísimas terapias en YouTube. Aurelio Mejía, ponen canal o también hipnosis y sanaciones. O domenicoleone.com, sitio de internet, o el canal de YouTube que es Domenico Leone Hipnosis. Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!